La exposición de descubrimientos Millares es una exposición que puede verse en el Museo Fundación Juan Mar de Palma de Mallorca, que contiene el corpus de la obra estampada por Manolo Millares. Es una exposición que recorre muchas historias, desde luego la propia de Millares, que realiza sus primeros monotipos a finales de los 50 y su última carpeta es de 1971, un año antes de morir. Recorre la historia de España porque muchas de estas carpetas hablan de cuestiones, podemos decir, dolorosas de la historia de España. No en vano su primera carpeta es Mutilados de paz, coincidiendo con 1964, el año que el régimen celebra los 25 años de paz. Él la dedica a su padre, el primer mutilado de paz que conocí. Otras carpetas están dedicadas al tema de la Inquisición, auto de fe, es una de ellas, Torquemada es otra. Y su última carpeta prácticamente es un homenaje, podemos decir, a Cuenca, la historia del Museo de Artes Tractos Español de Cuenca. En Cuenca Manolo Millares ha tenido casa. Y esa última carpeta, Descubrimientos Millares, es casi un homenaje. Está realizada con la ayuda de Gerardo Rueda, de los carquinteros del Museo, Domingo Garrote, de los hermanos Blasi, de Fernando Zobel. En fin, es un auténtico recuerdo. Y la exposición lleva ese título, Descubrimientos Millares, que habla doblemente como de la posibilidad de cubrir todo su cuerpo de obra gráfica. Y por otro lado, habla también de esa pasión arqueológica que siempre tuvo Manolo Millares. Recorre la historia de Millares, recorre la historia de España a través de esos dos elementos, que son la Inquisición y el régimen político. Recorre algo de la historia de la literatura también, porque ahí está Rafael Alberti, ahí están los poemas de Miguel Hernández, ahí están los poemas de Padorno. Recorre la historia del grabado. Hay grabados litográficos, grabados estampados en serigrafía por Abel Martín y Eusebio Semperes. Por ahí anda también Dimitri Papá-Gheorgio, los talleres del Grupo 15. Y realmente es una exposición que permite, de un solo vistazo, encontrarse con muy diversas cuestiones. Y lo más importante, con la obra de un artista que fue capital en la vanguardia abstracta española. ¡Gracias!